Hola gente de Youtube como están yo espero que bien y hoy estamos en la parte 2 de el preguntas y respuestas bueno empecemos. El José5546it pregunta 1 ¿Quién te inspiró ser Youtuber? No fue como una inspiración en sí solo fue como un pasatiempo 2 ¿Cuál es tu meta de subs? No sé 3 ¿Por qué usas a Red como Avatar? ¿Por qué es mi personaje favorito de Angry Birds y me identifico mucho con el 4 ¿Tomaste a Waoil? Claro que sí XD. Matías Tiburongo si ya me pregunta 1 ¿Qué le pasó al vídeo de los Kaijus de Hungry Shark? Tu tranqui ese vídeo no se cancela solo que está en proceso 2 ¿Vas a hacer una colaboración con Youtubers de Hungry Shark? Pues tengo planeado hacer 2 una con José de la Torre y otra con Shazine y también otra con José1954 o con ShinsharkGira3 ¿Qué opinas de mi nuevo avatar? Que está bien hecho y me encanta el color 4 ¿Te vas a hacer un server de Discord? No, porque no me dejan hacerlo efe por mi. EmanuelGRBS pregunta 1 ¿Cuáles son tus juegos favoritos? Angry Birds, Hungry Shark Evolution World, Amunus, Chicken Goon, Minecraft, Five Nights at Freddy's y Friday Night Funkin 2 ¿Somos panas? Claro que sí bro 3 ¿Qué te inspiró ser youtuber? Pues en realidad no fue como una inspiración en sí solo fue porque un día estaba aburrido y quise crearme un canal como un pasatiempo XD4 ¿Cuáles son tus mascotas favoritas? No lo sé XD. Umaru Chan me pregunta 1 ¿Puedo salir en tu vídeo? Claro que sí amiga 2 ¿Qué animes te gustan? No sé mucho de anime así que no sé 3 ¿Qué caricaturas te gustan? Pues no sé la verdad. De Angel Bird me pregunta 1 ¿De dónde salió el nombre de Aloguner? Pues no se fue el nombre que se me ocurrió XD2 ¿Cuál eliges Fabian Bird o Talith Bird? Obviamente a Talith Bird 3 ¿Cambiarás de contenido? La verdad no sé. Sonic64 Gamerid me pregunta 1 ¿Cómo conociste Angry Birds? Lo conocí en un supermercado donde los anunciaban en su época dorada por allá en 2012 creo 2 ¿Cuántos años tienes? 12 años tengo banda 3 ¿Soy tu amigo? Claro que sí brother 4 ¿Chicharrones o palomitas? Es muy fácil obviamente las palomitas 5 ¿Cuál es tu juego favorito de Five Nights at Freddy's? Pues me gusta el 1 y el 2 pero prefiero mil veces el 2 ¿Seis de dónde eres? De México 7 ¿Qué se siente tener 2000 subs? Pues se siente ser un gran youtuber XD8 ¿Y si no existiera Angry Birds de qué sería tu contenido? Pues posiblemente de contenido de FNAF. Red Luke Squawker me pregunta 1 ¿Cuántos años tienes? Tengo 12 años 2 ¿Cuándo harás un curiosidades? No sé por qué tendría que buscar mucha información de las curiosidades de un personaje 3 ¿Qué opinas de Funtime Spring Bonnie? Simplemente que es un múlti-cuentero que busca atención. Freddy Gametlice me pregunta 1 ¿Cuál es tu juego favorito de Five Nights at Freddy's? El FNAF 2 ya que me encanta su mecánica y porque tiene muchos animatrónicos con buenos diseños 2 ¿Qué opinas de mi canal? ¿Qué está chido 3 y qué ideas tienes para Youtube? Pues tops de mejores zonas de los juegos de Angry Birds y en algún futuro haré un top de mis animatrónicos favoritos de todo FNAF. Xpico me pregunta 1 ¿Cuál es tu juego favorito? Solo elige 1 pues yo diría que el Angry Birds o no sé XD2 ¿Soy tu mejor amigo o te considero especial? Eres un buen pana en mi opinión pero eres uno de mis mejores amigos 3 ¿Te gustan las armas? Pues para mi suelen ser interesantes XD4 ¿Cuál es tu primer video? Este que ven en pantalla que fue de hace un año jajaja 5 ¿Quieres escapar del Latam? No sé que es 6 ¿Cuál es tu personaje favorito de FNAF? La verdad no sé por qué estoy entre chica y Foxy. José 1954 de nuevo pregunta 1 ¿Si tuvieras una máquina de tiempo que harías? Pues regresaría a los días que me gustaron más XD2 si pudieras poner a un tiburón nuevo de un Grishark Evolution ¿Cuál sería? Diría que este pez prehistórico llamado Lechitz Distress ¿Cuál es el personaje más aterrador de One Night at Flumpies? No sé la verdad. Sophie me pregunta 1 ¿Me quieres? Claro que si amiga 2 ¿Cuántos años tienes? Tengo 12 años. Sonic Mastery 8 me pregunta 1 ¿Tienes asistentes? No 2 ¿Cómo conociste FNAF? Ya no me acuerdo muy bien pero lo conozco desde 2016 ¿Ese juego 3 lo que en derros favoritos? No sé la verdad XD4 nivel más difícil de Angry Birds Classic no sé la verdad ya que los niveles de Angry Birds Classic están increíblemente balanteados porque hay tanto como niveles difíciles y fáciles 5 ¿Cerdo menos favorito? ¿El chef cerdo porque es un traidor creo que en Angry Birds Epic 6 animatrónico que odias de FNAF? Si, al que odio a esa Bayon Boy y te preguntarás por qué. Aquí va la respuesta este pinche niño meco de miércoles es muy molesto en FNAF 2 ya que se tarda en irse de los conductos y más encima se pone frente tuyo con su letrero con Bayons y empieza a burlarse de ti de una manera irritante y también te quita las baterías de la linterna y más encima dan ganas de darle unas buenas palizas 7 ¿Soy tu amigo? Claro que si. RobloxismiWorld pregunta 1 ¿Cuál es tu comida favorita? El pollo principalmente pero me gustan más cosas 2 ¿Cuál es tu juego favorito? Tengo muchos así que no sé 3 ¿Cuántos años tienes? Tengo 12 años 4 ¿Para cuando vas a revelar tu cara? Creo que nunca lo haré ya que soy penoso 5 ¿Qué otros juegos juegas aparte de tus juegos favoritos? Pues solo los que juego son mis juegos favoritos y ya XD. Bueno gente hasta aquí llegó el vídeo dale like y suscríbete y pronto se viene la parte 3.